Y saludo con mucho gusto a Roy Campos, analista político, presidente de Consulta Mitofsky, que esté con nosotros. Roy, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Buena noche. Buenas noches, Juan Pablo. Ahora, otra segunda tanda muy positiva. Sin duda. Perfiles como hace una semana, personas estudiadas en el ámbito en el que fueron nombradas y que incluso tienen ya experiencia. Retoma, Claudia, a algunos miembros de su gabinete de la Ciudad de México y los trae al gobierno federal, Roy. Sí, a ver. Primero, menos políticos en términos electorales, ¿no? Sí. No son personajes que... Políticos de carrera, digámoslo así. Exacto. Exacto. No son de boleta, no son de boleta electoral, son de trabajo. Todos tienen licenciatura y maestría, todos. Todos. Cinco de ellos son de la UNAM, por cierto, ¿eh? Con los cuales ya van nueve de los doce ven de la UNAM. Todos saben de lo que hablan. Mira, el único caso que tal vez te diga no tiene experiencia en ese ramo, a lo mejor es la Secretaría de Energía. Sí. ¿Qué sabe la Secretaría de Energía? Finanzas. O sea, finanzas. Y entonces uno puede entender que el problema de nuestras empresas energéticas, Pemex y CFE, es un problema financiero, ¿no? Y ponen a cargo de la Secretaría de Energía, alguien que sabe poner en orden las finanzas. Creo que también la señal esta de que vamos a poner en orden dos empresas con problemas financieros, ahí está muy claro. Pero las demás son experiencias en el ramo. Ingeniero civil en comunicaciones, en Sedatu, en Elena Vega, que viene de la subsecretaría. O sea, todos, gente muy preparada. Sí. Como platicábamos la semana pasada, Roy, no he leído críticas al respecto, pero sí comentarios, que al final de cuentas es un comentario, no es una crítica. Los egresados de la UNAM y compañía etc. etc., es decir, los 13 que ya forman parte del gabinete, hay quien decía que el gabinete está muy focalizado a la Ciudad de México, es decir, al momento no han incluido algún personaje del norte, del sur, del sureste del país. Es decir, es un gabinete muy chilango, si permitimos el término. Yo creo que es por buscarle tres pies al gato. Sí. O sea, es buscarle tres pies al gato. Evidentemente, Claudia Yeván era jefa de gobierno de la Ciudad de México y va a llevar con ella funcionarios del gabinete de la Ciudad de México. Era normal, o sea, era normal. Por cierto, hay tres secretarios de Estado que repiten hasta ahorita, tres, Ramírez de la O en su lugar y Raquel Buenrostro, que pasa de Economía para acá, y la ministra. ¿Debrat también? Pero no estaba en el debate, en este momento no estaba en el gabinete. Ah, ok. Sí, que están en activo, pues. Que estuvo el, bueno, Juan Ramón de la Fuente, pero no, del gabinete activo, tres cambian, dos cambian de secretaría y uno repite. Pero era normal, buscarle tres pies al gato, criticar de que, no, es que viene en toda la Ciudad de México, pues de ahí viene Claudia. También cuando López Obrador llegó al poder, vinieron muchos de Tabasco. Sí. Y cuando Peña Nieto llegó al poder, el Estado de México estaba lleno del gabinete. O sea, es muy normal que te traigas a tus gentes de confianza. Roy, uno de los perfiles más interesantes, si no es que el más interesante puesto sobre la mesa este jueves, es el del doctor David Kersenovich, que tiene un currículum impresionante y que ahora lo trasladará a la función pública. Oye, a recuperar el prestigio de una secretaría que lo perdió en este sexenio. O sea, digamos que hoy Jorge Alcocer no es precisamente el gran secretario de Salud que tuvimos, ni el subsecretario Gatell. Claro. Y mucho del descrédito de Alcocer fue gracias a Gatell. Fue gracias a Gatell, ¿no? Pero sí, la semana pasada hablábamos de dos secretarías especiales, que eran la de ecología, tratando de recuperar con los ecologistas, y la de ciencia y tecnología, tratando de recuperar el acercamiento con los científicos. Aquí también tenemos el de salud. A ver, los médicos, es un sector que se sintió agraviado en algún momento en este sexenio. Entonces, yo creo que poner al doctor, cuando viene del prestigio del Instituto Nacional de Nutrición. Sí. O sea, es impresionante el prestigio. Roy, es importante hacer esta acotación. El doctor Kersenovich tiene 81 años. A Jorge Alcocer Varela se le juzgó, se le criticó de pronto por su edad, 78. El doctor Kersenovich, al igual que Alcocer, tendrá que elegir a sus subordinados, es decir, a sus subsecretarios operativos. Y ahí también hay un punto toral, que no sea un Gatell. Exactamente. De hecho, faltan estos nombramientos de subsecretarios en todas las secretarías donde hay que poner atención, porque en muchos ahí estuvo el tema. Ahora, decir que tiene ochenta y tantos años el doctor, pues es un poco este sexenio cuando nos acostumbraron, ¿no? El de la función pública, el de comunicaciones. O sea, las edades eran, ¿no? Hertz, Manero, eran muy grandes. Ahorita es el primero de estas edades. Pero con un prestigio impresionante. Yo creo que, bueno, yo el otro día oí una entrevista con él, el coco le da. O sea, es impresionante. Sí, lo hemos escuchado a lo largo de la campaña, en los foros de discusión, él encabezaba el área de salud y se presupuestaba, encabezaría la Secretaría de Salud y así será. ¿Qué decir, estimado Roy Campos? ¿Son perfiles? La función pública. Sí, función pública. Raquel Buenrostro, que está en el SAT, seguirá ahora la función pública. Es decir, ahora será la SAR, anticorrupción del gobierno de Claudia Sheinbaum. En el SAT, la fama que tenía era una funcionaria dura. Dura, dura, ¿no? Cobraba impuestos, era dura. Y luego pasó economía. O sea, era una funcionaria que incluso los opositores le reconocían su valía. Nunca ha estado ligada a la corrupción. O sea, yo creo que fue muy buen nombramiento. Ahora, juezco. Oye, y no lo considero, en ninguno de los casos, una imposición del presidente, ¿eh? Y se ve más de Claudia. No es la misma llevar la hacienda pública que cerciorarse de que el gobierno haga bien las cosas, es decir, y sobre todo cuando formas parte de él. Sí, sí, sí. Por cierto, es matemática, por cierto, ¿no? La facultad de ciencias de la misma facultad que Claudia. No, ahora, así como estuvo dura con los empresarios cobrando impuestos, ahora tiene que estar dura con los funcionarios, ¿no? O sea, no dejándoles que se roben un peso. Roy Campos, perfiles de entre los 13, insistimos, académicos, personas muy estudiadas, con un amplio currículum en asuntos internacionales, en asuntos del país. ¿Cómo llevar la teoría, el conocimiento a la práctica? Es decir, hay algunos que no han ocupado puestos en la función pública. Y más allá de la teoría, ser funcionario público no solo es teoría, sino saber operar. Sí, a ver, la mayoría de aquí ya sabe operar. De hecho, hablábamos la semana pasada que eran conocimiento y experiencia. Yo creo que también en este caso, salvo el doctor Korsenovic, que en la función pública no lo hemos visto, sino, bueno, dirigir un hospital, pues, pero no dirigir una secretaría, en todos los casos, o sea, Jesús Esteba trabajó en la Ciudad de México, en Elena Vega era subsecretaria actualmente, o sea, todos tienen algo, algo ya de función pública. Yo creo que hasta ahorita es un debate que si le busca peros, pues le tenemos que buscar algo así como la edad, que hay mucho Ciudad de México. Sí. No de su calidad ni moral, ni científica, ni académica. Creo que Claudia ha sido muy cuidadosa. Tampoco podemos decir, es que están ligados a la extrema izquierda, ni que el presidente es el que está... No, o sea, Claudia está escogiendo poco a poco. Tal vez haya dejado para el final las partes difíciles. Sí. O sea, gobernación, educación. Difíciles y polémicas. Y polémicas. Claro. Porque son donde está la ideología, Educación. Hoy, a propósito de que usas el término cuidadosa, hoy hubo un llamado cuidadoso a los nombrados. A diferencia de hace una semana, Roy, que desfilaron por todos los medios de comunicación, hoy la orden para todos fue, no vamos a hablar, cero declaraciones, solo el chacaleo a las afueras. Algo no le ha de haber gustado la semana pasada, ¿no? Yo decía que la ventaja de hacer el esquema de la semana pasada es que volvió visibles a sus secretarios de Estado, lo cual, a diferencia de este sexenio, donde son invisibles. O sea, ya los volvió visibles porque supimos quiénes eran. Sí. Actualmente, a ver, si tú haces una encuesta para ver quién es el de Sedatu, pues no sabrían. O sea, ¿no? Y ahora sabemos que va a ser en Elena Vega, que no la conozco, pero veo su foto y como que hasta agradable, una sonrisa agradable, joven. O sea, digo yo, pues da una esperanza de que esto funcione bien. Roy Campos, ya por último, hablando de los personajes políticos de Boleta que no han aparecido, pues hay uno que está enojado, Noroña, quien seguramente no aparecerá. Hoy hizo una serie de declaraciones polémicas que terminan por confirmar que no estará en el gabinete, pero ¿qué más quiere Noroña si va a ser senador por seis años? Senador y seguramente si lo dejan va a coordinar la bancada del PT, que no es una bancada menor, tiene nueve senadores, más él serían diez, o sea, no es nada menor. Critica a Monreal porque va a coordinar la bancada en la Cámara de Diputados, pero de los seis que jugaron la presidencia es el único diputado. ¿Con quién va a disputar ese puesto? Es el único que se fue a la diputación. Todos los demás, pues, una presidenta y los otros son senadores. Entonces, el hecho de que sea Ana Augusto el coordinador, pues a ver, empataron en el lugar tres, la encuesta de Morena la ganó Ana Augusto y las otras las ganó. Entonces, no hay una definición. Creo que Noroña está estirando mucho la liga, está estirando mucho la liga, pero no se va a separar del movimiento. ¿Quién lo haría en su sano juicio? Roy Campos, gracias por tu tiempo, como siempre. Al contrario, Juan Pablo, hasta luego. Muchas gracias. Es Roy Campos, analista político. Esta semana hemos... Gracias.